Corporación Garay Presenta Elizabeth Hernández Suárez Nuestra flor de aquia Porque he perdido tu amor, verás que voy a llorar Porque me he quedado sola, piensas que voy a morir Ahora vivo feliz al lado de otro amor Porque al lado de él llegó la felicidad Porque al lado de él llegó la felicidad El saludo cordial Te amé con gran pasión, eso no puedo negar Fuiste el amor de mi vida, muchas veces te juré No supe valorar lo que hice por ti Ahora quieres volver, te juro por Dios que no Ahora quieres volver, te juro por Dios que no Arrepentido quieres volver, arrepentido te rogarás Lo que hiciste no tiene perdón, volver contigo ya no, ya no Arrepentido quieres volver, arrepentido te rogarás Lo que hiciste no tiene perdón, lo que yo voto no recojo Un saludo muy especial para la vidrería Nación Hermano Y lubricante perfecta, por Chabellín Aguando por toda la vida Rompiendo barreras a nivel nacional Así, así Nos vamos a Maray, Pulpay Andrés y Marcos García Y que dices Madrina Chirrecuro Con ganas, con ganas, con ganas Dale, 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 dale Dale Quédate, dale Sácalete 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 Sácalete